Far Cry 3 es para muchos fans de la saga el mejor hasta la fecha, por las decenas de horas de diversión que nos concedía y todas las posibilidades que una isla paradisíaca nos puede ofrecer. Bass es también uno de los villanos favoritos de los fans y Far Cry 3 es uno de los juegos que más nos habéis pedido. Así que hoy ha llegado el día, estos son 30 detalles alucinantes de Far Cry 3. Para promocionar Far Cry 3 Ubisoft lanzó una serie de vídeos protagonizados por Bass y el actor Christopher Mintz en los que este último era torturado de cientos de formas distintas mientras permanece enterrado en la arena hasta la cabeza. En el juego es posible encontrar dicha cabeza en una playa además de que finalmente se decidió incluir en la portada de Far Cry 3 a Bass con la famosa cabeza. Bass nos mete un mechero en el bolsillo de nuestra camisa para luego dispararnos justo ahí. Un pequeño detalle que revela que el villano nunca ha pretendido matarnos. Podemos encontrar unas misteriosas instalaciones con el logo de Abstergo y documentos relacionados con la empresa que conocimos en Assassin's Creed, saga también de Ubisoft y que contribuye a alimentar la teoría de que todos los juegos de la compañía tienen lugar en el mismo universo. En otra sala encontraremos una máquina en la que al pulsar el botón iremos. La famosa frase de Bioshock. En una base enemiga podemos encontrar el logo de la saga Just Cause. El icónico escorpión aparece dibujado en un papel junto a un cargamento. Si buceamos casi en el margen del mapa veremos que en el fondo de esas aguas hay un soldado vomitando agarrado a un retrete. El nombre del naufragio que encontramos en la costa es Medusa, el mismo nombre que tenía el bote del protagonista Jack Carver en Far Cry 1. Originalmente el villano de Far Cry 3 iba a llamarse Bull e iba a ser un hombre enorme plagado de tatuajes rapado y ciego de un solo ojo. Pero cuando en el casting el actor Michael Mando hizo la interpretación original de un personaje inestable y bipolar, a Ubisoft le gustó tanto que lo cogieron y le convirtieron en Buzz, el villano que conocemos hoy en día. La única manera de completar nuestro Tatao al 100% es reuniendo los 120 coleccionables repartidos por el juego, que es exactamente el número de puntos que rodean la columna central del tatuaje. El modo de dificultad maestro asegura ser peor que la malaria, lo cual es una referencia a Far Cry 2 en el que padecíamos dicha enfermedad y debíamos lidiar con ella. Una de las tarjetas de memoria que debemos encontrar es una referencia a la serie Breaking Bad, ya que los datos recopilados hablan sobre una nueva droga poderosa que coincide con el contexto de la serie. La misión en la que quemamos por completo una plantación de marihuana cuenta con la colaboración de Skrillex, como muchos ya sabréis, y el tema Make It Panda. No solo se convirtió en una de las misiones más divertidas y míticas de la saga, sino que además el artista confesó no esperar para nada un auténtico aluvión de nuevos fans de Far Cry que comenzaron a seguir su trabajo. El juego cuenta con una amplia variedad de vida salvaje y cada animal cuenta con un comportamiento y animaciones únicos. Nuestro personaje tiene una línea de diálogo que hace referencia a Portal, pero solo la dirá en una localización concreta del mapa en la que desearía poder alcanzar una cornisa. Es posible encontrar un avión estrellado hace años y que referencia al mismo que se estrella en la serie Perdidos. De hecho, el personaje que nos cuenta todo sobre el incidente es un homenaje a Jack Shepard, uno de los protagonistas de la serie. Hay una misión que nos da acceso a través de una de las sustancias del doctor a tres flashbacks completamente distintos antes de todo lo sucedido en el juego. De hecho, podemos caminar por dichos recuerdos y explorar. Sin embargo, es muy fácil perderse estos flashbacks, ya que deben hacerse en cierto punto de nuestro progreso en la historia. Si encontramos un osito de peluche en mal estado y leemos su descripción en el inventario, veremos que podría tratarse del oso del señor Barnes en un pequeño guiño a los Simpson. En la cueva hay una maleta que aparece etiquetada como propiedad de un tal señor Miyagi, el profesor de artes marciales en Karate Kid. Hay unas misiones de encontrar diamantes que son exactamente iguales a los coleccionables que podíamos encontrar en su antecesor, Far Cry 2. Es posible encontrar el ron de Jack Sparrow, pequeñas cajas de bebida con la etiqueta de ron que se encuentra al 50%, es decir, del que falta justo la mitad, en referencia a la frase de Jack en la primera película de la saga, cuando le quitan su ron. Cuando estamos en modo sigilo, podemos usar la mecánica de arrojar piedras para distraer a los guardias y hacerlos caer al vacío en algunos lugares. Hay decenas y decenas de clases de distintas armas y cada una posee sus propios sonidos y animaciones, además de contar con un alto grado de detalle e incluso pequeñas nubes de humo al disparar. Cada hierbajo, palmera, roca, tienen un alto grado de detalle que contribuye a sumergirnos en el increíble mundo paradisíaco de Far Cry 3. Hay una etiqueta en el juego que reza. La Navidad ha sido cancelada. Por lo visto le has dicho a Santa Claus que ha sido bueno este año y ha muerto de risa. E incluso en algunas motos acuáticas podemos leer otra advertencia sobre cómo los videojuegos pueden llevarnos a desarrollar un comportamiento violento. Hay una misión secundaria que consiste en disparar a oleadas de pájaros con nuestras armas. Esto es en realidad una referencia al clásico de NES, Duck Hunt. Es posible caminar bajo el agua debido a un glitch en una parte muy concreta del mar, en la que nosotros caminaremos mientras el resto de peces flotan. De hecho es el único modo por el cual podremos matar a una medusa y añadirla a nuestra guía de supervivencia. El modo de curarnos en Far Cry 3 y Blood Dragon es una herencia y referencia directa a las diversas formas de curarnos que teníamos en Far Cry 2. En Blood Dragon es posible encontrar a un guardia con una flecha en la rodilla, un claro guiño a Skyrim. Hay una misión del DLC en la que debemos encontrar y matar a cuatro tortugas de diferentes colores, en una alcantarilla plagada de cartones de pizza. Todo un homenaje a las tortugas ninja. Hay unos portales que al abrirse emplean una frase mítica de Mortal Kombat. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, activar la campanita de notificaciones y dejad un buen like si queréis más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal!